Si muchos sospechaban que el PSOE toma por tontos a sus electores, Carmen Calvo se lo ha confirmado con sus declaraciones de ayer. Frente a una derecha sin proyecto ninguno, más que como hemos visto en esta campaña, pues ya no lo vamos a repetir porque resulta bastante poco edificante repetirlo una vez y otra. Pero que ha consistido en cañas, en no encontrarte a tu ex y en recibir abrelata de ver derechos. Pues España no está para eso, pero como eso es lo que deciden las urnas, nosotros lo asumimos, como es lógico, asumimos la derrota que hemos tenido y el gobierno de España está en lo que tiene que estar. Es bochornoso que un gobierno insulte a sus propios votantes y es lo que hizo Carmen Calvo ayer. Como dice Infoblogger, un bloguero al que sigo hace mucho tiempo, bueno, un youtuber, que por cierto también ha sido censurado aquí, todos los de derecha o que opinen a favor de la derecha son censurados. No hay más tonto que un obrero de izquierdas que vota al PSOE, que cómo se puede votar al PSOE. Y si yo tenía dudas, porque yo soy pro-obre, yo he votado socialista, izquierda unida y Podemos toda la vida, hasta que reaccione y voté a Vox en las dos últimas elecciones. Carmen Calvo lo ha dejado claro. O sea, ha llamado a sus votantes, bueno, el señor del CIS, el Tezanos, el enchufado por allí que no ha acertado nada, que le tenían que dimitir, enchufado a dedo. Es que estamos pagando unas encuestas cuando hay una crisis que nos van a cobrar peaje por las autovías que querían suprimir la declaración conjunta del IRPF para cobrar 4 millones de españoles de clase media. O sea, para los pobres, cobrarles más en la declaración de la renta para quitarles las exenciones a los matrimonios, a las parejas, a los convivientes. Ahora es una errata, se les coló el párrafo, se entiende mal, ya, pero mira, lo de cobrar peajes por las autovías, eso es cierto, y lo han mandado a la Unión Europea y en 2024 lo vamos a pagar todos. A ver, Carmen Calvo, más Madrid, PSOE y Podemos, dijisteis que vas a subir impuestos. Más Madrid, PSOE y Podemos, estáis subiendo impuestos. ¿Y os parece bien subir impuestos? Pablo Iglesias lo justificaba, hay que esperar a los hospitales. No vas a decir que es para pagarme a mí los 123.000 euros de indemnización por dos años de vicepresidente. Sí, pues 60.000 al año. Que neutral, ya hablaré de esto aparte en otro vídeo, lo desmiente. No son 120.000, son 60.000 por dos veces. Como tampoco lo de los venas, no eran 4.700. No, son hasta 5.000, reconocer luego, 5.600 o más. Bueno, va una horquilla entre 1.800, 1.600, 1.900, 1.900, hasta 5.000, casi 6.000 euros. O sea, que Vox se quedaba corto dando las cifras. Lo que pasa es que hay votantes, progres, que como son inconscientes, les miente su gobierno y se lo creen. Y ahora les dejan las verdades y se lo creen. Y le salía Pablo Iglesias diciendo Vox nace y se lo creen. ¡Vox esta! Y se lo creen. ¡Yo soy hombrero de Vallecas! Pero vivo en Galapagos, ¿no? Y se lo creen. Y Carmen Calvo y Tezanos llamaron tabernarios a los votantes del PSOE. Que hay que tener bemoles, que les llaman tabernarios. Y que dijo que le gusta más ir de tapas y comer unos berberechos en Madrid y que por eso han votado a Ayuso. A ver, Carmen Calvo, bonita. Por cierto, te contagiaste en la manifa de Podemos, ¿no? Que, bueno, debe ser la culpa de quién no cerró el país y por qué se hizo la manifa de Podemos cuando Europa dijo que no se hicieran manifas, ¿no? Sin mascarilla. Ibas con guantes violetas, pero... Vamos a ver. Ya sabemos que los votantes, para votaros a vosotros hay que ser muy cortos. Pero ya que saques el discurso del nazismo, del fascismo, de la Alemania nazi, del franquismo, es que es indigno de un gobierno que ya, de dignidad, hemos visto que tiene poca o nada, porque mienten más que hable y cada día mienten. A Pablo Iglesias le desmonté ya, y tengo un vídeo desmontando a Podemos, en donde cojo declaraciones de lo que dijo hace unos años, que le parecía una vergüenza cobrar 6.500 euros al mes, y de lo que cobraba ahora. Más, cobraba más de lo que le parecía una vergüenza, ¿no? Han multiplicado por 5 o por 6 su patrimonio. Pues Carmen Calvo y el PSOE, yo es que... Sí, y Foblogger tiene un vídeo muy bueno, os lo recomiendo ver, ya tiene años este vídeo, en el que se ve la curva del paro. Cuando gobiernan socialistas, sube el paro. Y la gente sigue votando socialistas. Y ya a estos se les ha quitado la careta, y ya insultan a los propios votantes socialistas de Madrid porque no les gusta el resultado de Ayuso. A ver, que yo... El PP es un partido corrupto, sí, tienes el caso Bárcenas, que, por cierto, los del PSOE, que se iban de putas con el dinero de los parados, pues parece que es menos, ¿no? Pero, en fin, si les dices que les vas a subir impuestos, y el pobre Gabilondo, ahora le echa la culpa al pobre Gabilondo, si Gabilondo es un tío formado y un señor sensato, y con tablas, y que le hicisteis la campaña, se la jorobasteis, porque él decía, yo no quiero subir impuestos, y de repente salía el gobierno de España que se va a subir impuestos. Yo no los voy a subir en Madrid. Y sale otro de... Hay que subir los impuestos para pagar los hospitales, o para pagar los nacionalismos estos, y los dineros de 4.700 euros que dais a las ONGs, claro, ya, ya, los inmigrantes ilegales, los menas, no se lo llevan. No, se lo llevan los chiringuitos que critica Vox. Porque Podemos trae... ¿Quién trajo el Open Apps a Valencia? Gobierno de PSOE, Podemos, ¿no? Sí, hay que traer el barco de Open Apps al puerto de Valencia. Ada Colau también quería uno ya, para Barcelona, que habría su puerto. Pero claro, luego una vez que se trae a esta gente, hay que mantenerla. ¿Y quién quiere que se traiga a esta gente? Pues las ONGs. ¿Por qué? Pues, oye, si les dan 4.700 euros al mes, de media. Porque, según Neutral, entre 1.600, 1.000, casi 2.000, hasta 6.000. O sea, fíjate que... O sea, los 4.200 que ponía Vox, es una media estadística. Si nos cuestan 4.200, vamos todavía a 4.700. Según Neutral, su portal de transparencia, puede costarnos el mantenimiento de estas personas de medio millón de pesetas antiguas hasta casi un millón de pesetas al mes. Multiplica por 2.000, 1.903 en Madrid. Fíjate lo que sale, eso. Luego no hay dinero, hay que poner peajes en las autovías. Pero claro, tú sigue, tú sigue trayendo menas. Es que eres muy bueno, pues, oye. Hay que traer inmigrantes ilegales. Efecto llamado. ¿A qué tienes las canarias? Echas una mierda. Y encima les alojamos en hoteles y les pagamos entre todos. Y luego el malo es Vox. Vox, ¿qué quiere? Controlar. Hacer las cosas legales. A ver, legales. Intentamos. Inmigración legal. Que hay miles de inmigrantes. Que, por cierto, en campaña les desprestigiaban a los de Vox por pedir la inmigración. O sea, decían, ¡ay, es que Rocío Monasterio es cubano! Y el otro es chileno. No sé si el de Espinosa. Yo qué sé si son de... Y luego están en contra de los inmigrantes y son racistas. Pero, bueno, el pensamiento progre es así, de estúpido. Bueno, para Carmen Calvo, los votantes del PSOE de Madrid que han votado a Ayuso porque les ibais a subir los impuestos. Peajes en las autovías. Si autovías gratis toda la vida, pero, claro, hay que pagar todos los chiniquitos estos de género, de menas y demás, y no hay dinero porque la deuda pública aumenta. Y como la deuda pública aumenta, hay que cobrar a las clases bajas. Aunque iglesias te dicen, no, no, solo son para los ricos y para los hospitales. Ya. Los 120.000 euros a ti te los va a dar alguien. Y no te los vas a ganar con tu trabajo. Va a ser con el trabajo nuestro. De los pobres obreros al mes a los que nos van a subir los impuestos y nos van a cobrar ahora peaje por ir por las autovías. Bueno, en 2024. Y lo del IRPF y lo del dieselazo está a punto de caer. Y luego, con todas estas, no, es que van para hospitales. Les dicen, ya, ya, ya. Y para tu chalet de gana, pagar. Porque aquí, a ti, ¿quién te paga el chalet? Más que los contribuyentes todos. Bueno, el que cobra, claro, el que te bota a ti, que cobra una ayuda social, pues me imagino que no. Pero el pobre autónomo, que en otro sitio no le dejan abrir el bar por el toque de queda. Sí, también ha habido comunidades autónomas del PP que han hecho esto. Pero Madrid ha dicho, bueno, pues, es que un camarero le pagan poco. Ya, pero allí les han dejado trabajar. En otras comunidades autónomas, no. Les han cerrado el negocio a las 8 de la tarde. Como Castilla y León, a las 8, o antes. Lo que queda a las 8, teníamos. Ilegal, pero bueno, a las 8. Y claro, si te cierran a ti, autónomo, que no llegas al mes el negocio y no te dejan vender tapas ni verberechos en el bar, te mandan al paro. Y luego, claro, habrá que cobrar peaje por las autobías, peajes hasta por respirarnos, nos va a cobrar el PSOE. Muy buenos días. Hay quien nos dijo que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad. Con la libertad de quienes pensaron que la limpieza que querían hacer en Europa les llevaba justamente a asesinar en los campos de concentración y en todas las batallas que hubo que dar por la democracia y contra el fascismo. Ahí estuvieron los españoles, ahí estuvieron los hombres y las mujeres de este país que ahora nos dignifican por ser compatriota nuestro. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.